El estreno de la semana sin ninguna duda es Cardos. De nuevo el simpático coche Rayo McQueen hará de las suyas ahora en un campeonato mundial. Advertencia, no es una de las obras maestras a las que nos tienen acostumbrados los estudios Pixar. Recuerden títulos como Toy Story 3, Up o Wall-E por citar sus últimas películas. Pero Cardos es entretenida y cuenta con una animación fantástica. Rayo McQueen está cansado de ganar tantas copas pistón. Por eso necesita nuevos retos. Como los que le propone el arrogante italiano Francesco Bernoulli, que le desafía a participar en un complejo campeonato que consta de distintas carreras a lo largo del mundo, patrocinado por una empresa que fabrica un nuevo tipo de combustible. ¿Qué tienes que sea gratis? ¿Qué tal en este lado de pistacho? No, no, wasabi. Encantado, yo soy Mate. ¿Cómo lo llevas? ¡Uy, qué buena pinta! Rayo le pide a su amigo Mate que le acompañe en esta peripecia. Pero la poco instruida grúa no hará otra cosa que meterse en líos, hasta el punto de que dos espías ingleses le confunten con su contacto en la CIA. A partir de ese momento, Mate empieza a cumplir misiones, tratando, en vano, de convencer a los británicos de que su aspecto destartalado y el aire ingenuo con el que se mueve por el mundo no son ninguna tapadera, sino los rasgos de su verdadera personalidad. Creo que aún no me he presentado. Twin Mag Missile. Inteligencia británica. Tom Mate. Inteligencia del montón. Pixar tiene un problema, su propio listón, tan alto que no puede permitirse ni una diversión inocua de cuando en cuando. Solo así se entienden las malas críticas que está cosechando Cars 2. Es verdad que esta secuela no tiene la profundidad de los títulos que la factoría Lasseter nos ha regalado, precisamente, desde la primera parte de Cars. Pero es que tampoco lo pretende. Lo que sí que busca esta película es ofrecer una aventura espectacular que entretenga a los niños sin aburrir a los adultos. Y el objetivo se cumple con creces. Porque Cars 2 es un verdadero prodigio técnico que justifica el extra del 3D. La recreación de paisajes franceses, japoneses o italianos es asombrosa. La película apenas decae en su ritmo y se ve reforzada por una banda sonora soberbia, obra del cada vez más consolidado Michael Giacchino. Ah, y una cosa más. Si les apetece tener un breve y agradable reencuentro con los personajes de la saga Toy Story, sobre todo con Barbie y Ken, no se les ocurra ir a ver Cars 2 con el tiempo justo, porque antes de la película se proyecta el cortometraje Vacaciones en Hawái. ¡Suscríbete al canal!